Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo una review de Escapada en la Nieve. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo el review de la Realcast de Escapada en la Nieve. Decido hacerlo ahora porque tengo un tiempito y por qué no grabar. Tengo dos nuevas aspiraciones, un nuevo rasgo para esta expansión. Y antes que todo quiero decirle muchas gracias a las 4.000 personas que siguen el canal y las personas que me siguen en las diferentes redes sociales. Los quiero mucho y un abrazote sumamente fuerte desde Puerto Rico. La primera aspiración que tengo aquí está en el área de ubicación y dice visitante del monte Comorevi, esta Sim quiere explorar la cultura del monte Comorevi y disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer. La siguiente aspiración que tenemos es en el área de deporte y va a aparecerle una pequeña montaña. Dice entusiasta de los deportes de riesgo, esta Sim quiere explorar la naturaleza salvaje del monte Comorevi y participar en el deporte de riesgo en la nieve. Ok, ahora voy a continuar con los rasgos. Tenemos dos nuevos rasgos. El primero está en el área de estilo de vida y dice aventurera. Los inaventureros buscan experiencias novedosas y únicas. En esta área no veo ningún otro rasgo, pero si me los salto déjalo en los comentarios. El siguiente está en el área de social. Dice correcta, estos Sim tienden a desagrobar los comportamientos inapropiados como las interacciones sociales mezquinas o pillas. Son muy felices cuando lucen aduendos formales y llevan mucho mejor las interacciones sociales amistosas y románticas. Creo que no hay más ninguno aquí y si no me equivoco, estos riesgos estaban en los sim 3 y no me equivoco más. Déjenmelo en los comentarios, ¿ok? Ok, en cabello estaba mirando que hay muchos, pero muchos cabellos y bastante bonito. Y este es uno de ellos que está bastante bonito. Me encantó como se ve. Estoy pensando seriamente sacar mi contenido presentado, o sea, cabello, ropa y cositas así. Solamente me voy a quedar con lo otro que sería la ceja, los ojos, pestañas, el maquillaje lo voy a quitar y voy a dejar la barba. Creo que voy a quitar los tatuajes también, no estoy muy segura, pero voy a hacer una limpieza de mi CC. Pero antes que todo voy a hacer un backup, como siempre hago. Y este es el cabello que me gustó, está bastante nice. Está este que se parece mucho a de Zulani. No sé por qué me dio unos vibes de Zulani. Este me gustó porque es bastante largo, me encantan los cabellos largos. Y esta sí se ve preciosa con ese cabello. Este cabello parece un refrito de otro cabello que ya yo he visto de CC. Este me gustó porque se ve bien detallado y bien bonito. Están estas trenzas, pero miren eso. Le dejaron la raíz de ese color. No sé por qué, pero no me gustan las raíces de ese color así. Tenemos este cabello que está bastante bonito. Me gustó también. Este es el que yo decía que parecía Maxi Match. Digo Alpha, disculpen, este era el que parecía Alpha. No sé por qué, pero me dio muchos vibes de eso. Miren qué cute se ve este como... Hay un cabello así de CC que yo vi en Tumblr. Entonces tenemos este bastante cute, como pueden ver. Bien bonito. Pero este es este. Lo que pasa es que estos son colores diferentes, igual que este. Y tenemos este otro. Nice. Y tenemos este. Ok, está bastante nice. Me gustó. En verdad que son cosas diferentes, son cosas que uno no espera, by the way. Entonces, disculpen si he escuchado cualquier ruido, pero quiero grabar. Y hay muchos autos pasando por mi casa. Ok, tenemos estos que son las sombreras, gorras, como ustedes quieran llamarle. Y hay de diferentes tipos de colores. Tenemos este también. Voy a ponerlo de lado. Para que lo vean. No sé, porque a mí nunca me gusta ponerle casco a Amusing. Esto parece más Fortnite. No sé por qué, pero parece más Fortnite cuando vas subiendo de level y esas cosas. Y vas desbloqueando cosas para tu héroe. Y nada, esto voy a verificar accesorios. Si se me salta alguno, pido disculpas. Pero esto, no estoy muy pendiente a todo lo que estoy mirando en la pantalla. Y estas pantallas. Y estas pantallas, hablando de ya Warere, están sumamente bonitas. Me gustó esa blanca y negra. Estas son unos nuevos espejuelos. Gafas. Espejuelos nuevos. Qué nice. Esto es para Trevor. Definitivamente. Yo creo que a Trevor le voy a meter uno espejuelos. Porque es un viejito chublo, como yo digo. Next. ¿Habrá algún maquillaje? Porque eso es muy importante el maquillaje. En las pasiones y esas cositas. Eso es un plus para mí. Yo no quiero ir para matraca. No tenemos, hasta ahora, yo creo que no tenemos maquillaje. Dios mío, ¿por qué se va el... La opción. Ok. No tenemos maquillaje. Qué mal nos va. Vamos a ver aquí. Estoy buscando hasta en los recovecos a ver si tenemos maquillaje. Pero parece que es negativo. No tenemos maquillaje. Tenemos ropa para el frío. Y tenemos diferentes colores, finalmente. Porque la que tenía ya me aburrió. Esto es de los intres, si no me equivoco. Me encantan los colores que han traído para la ropa. Y déjenme decirles que no me desagrada para nada. Después de la experiencia del viaje a Batú. O como yo le digo, viaja a matraca. No me gustó para nada la ropa de ahí. Y sinceramente, no la utilizo para nada. Esto es un theme que descargué de la galería. Por si acaso ven algún contenido de ese pack. No fui yo la que se lo colocó. Pero déjenme decirles que esta camisa me encantó por el detalle que tiene en el cuello. Ese broche está bastante bonito. Lo único que no me gustó fue este amarillo. Porque, oh my god, mis ojos. Y eso que tengo un background oscuro en la parte de atrás. Pero, oh my god, mis ojos. Definitivamente no mi color favorito. Y entonces, esta camisa la vi en una de las sims. Y déjenme decirles que tiene mucho detalle. Porque es un amarre en la parte de atrás. Y tenemos diferentes colores. Bastante cute. Este rojo está bien bonito. No sé por qué me está llamando mucho la atención el color rojo últimamente. Y no creo que sea por navidad. Esto, esto, esta combinación no me desagrada. Fíjense en verde con el marrón. Está bonita. Y este está bastante nice. Me gustó porque yo soy más de colores serios. No sé. Y tengo que hacer muchos cortes. Porque hay muchas personas que pasan por ahí con la música. Y haciendo alboroto con sus autos. Y por eso van a encontrar muchos cortes en este video. Y nada, esto vamos al siguiente. Este lo vi. Y este tiene muchos colorcitos. Y muchos detalles. Como pueden ver. Damn. Este es como si hubiera cogido un niño. Y hubiera dibujado la chaqueta. Este es mitad de un color y mitad de otro patrón. O algo así. Y este parece de embarazada. No sé por qué me dio los vibes de ropa de embarazada. Pero está bastante nice. Esta otra ropa tiene otro patrón bastante bonito. Me gustaron los diseños. No sé por qué. Esto habrá ropa para el viernes. No. Vamos a ver. Mira. Mira. El traje de llama. Yo no sé el nombrecito de ese. Ay Dios mío. Muñeco. Como le dicen a ustedes esto. Tengo que aprenderme los nombres. Estoy bien dormida. Lo más seguro. Este amarillo no me desagrada para nada. Se ve bien abrigado. By the way. Esto está bien calientito diría yo. Este tan nice. Es como si fuera un jumper. Con una camisa bajo y un jacar en la parte de arriba. Esto es un jumper definitivamente. Se parece a este jumper. Pero totalmente diferente. Dios mío. Esos colores. ¿Por qué? Yeah. ¿Por qué? Esos colores. Miren eso. Oh my God. Mis ojos. Mis ojos. Anyway. Voy a proseguir. Este es como más. ¿Cómo lo diría yo? Como si tú fueras un detective. Y te pones esta ropa y cositas así. Tenemos una ropa nueva para las personas que trabajan en los esto. Es que yo les digo. Este azul me encantó. Me encantó este diseño. No sé por qué. Y miren quién está aquí. Qué cute. Oh. Qué cosa más cute. Me encantó. Esto me encantó. Pero me encantó. Porque yo adoro. Esta ropa. En serio. Es bastante bonita. No me quejo. La ropa de colegiada. Parece maestra. No parece colegiada. Esta ropa es como más. Para estar cómoda. Esas cosas se ve bastante bonita. Y esta me encantó. Parece mucho. Una ropa de Animal Crossing. Las personas que juegan a Animal Crossing. Dejan en los comentarios. Se acuerdan de esta ropa. Hay algunas que la venden a hermanas. Esto. Que tiene en la tienda. Dios mío. Cindy. Tú con los nombres. Estás bien mal. Anyways. Las personas que saben. Pues me lo dejarán en los comentarios. Este pantalón. Tiene diferentes tipos de colores. Y diseños. ¿Qué yo puedo hacer con estos pantalones? En serio. Cuéntame Cindy. Cuéntame. ¿Qué puedo hacer con estos pantalones? Es que hay unos colores que son como que bien brillantes. Bien comeojos. Como yo digo. Oh my god. Y hay otros colores que están bastante bien. Pero hay unos colores que no sé qué decirle a mi gente. Ok. Voy a ver si tenemos algún accesorio aquí. Contenido nuevo. Taxi. Aquí está. Tenemos dos nuevos accesorios. Uno es un reloj y otro es un guante. No mucho. Y calzado o zapatos. Tendremos algún otro calzado nuevo. Tenemos unos cuantos. Tenemos estas botas. Que se ven bastante bonitas. Y combina con esa ropa que le acabo de poner. Tenemos diferentes colores. Nice. Tenemos estos zapatitos. Se ven sumamente cómodos. Me encantan. Miren estas botas. Chévere, chévere, chévere. Tenemos estas otras botas. Que son como para escalar. Diría yo. No sé para qué son. Tenemos esto. Yo llego chancleta. Como ustedes les dicen. En su país. Tenemos unos zapatitos nuevos. Tenemos otras botas. Tenemos muchas botas. Y muchas chancletas. Esto. Voy a ponerle el que tenía literalmente. Era este. Y le combina perfectamente. Le voy a cambiar completamente. Hasta de cabello y todo. Para tener la set. Le voy a colocar este cabello. Así. Es que en ella casi siempre le pongo negro. Voy a quitarle este de estos. Y vamos a ponerle otra clase de casco. Ese no combina. Pero este sí. Ja, ja. Miren eso. Qué cosas más cute. ¿Verdad? Creo. Creo. Que no hay tatuaje nuevo. Vamos a verificar. Porque ustedes saben que siempre me gusta estar verificando. Habrá tatuaje nuevo. Además de lo que ya tenemos. Estoy mirando así. Porque esta área no tiene un filtro. Si brinco algún tatuaje. Pido disculpas. Yo creo. Que no tenemos tatuaje nuevo. Porque lo demás que tengo es contenido personalizado. Y. No. Parece que no tenemos tatuaje nuevo. Si lo pasé. Pido disculpas. Como yo siempre digo. Anyways. Voy a ver los tígapes diseñados. Ok. Tenemos este. Qué nice. Miren esto. Lo utilizarían. Este me encantó. Este sabe bien. Bien bonito. Bien cómodo. Ok. Hay diferentes estilos. Nice. Me gustó eso de los diferentes estilos. Este me encantó. Me encantó. Porque mezclaron algunas que otras cosas. Pantalón hombre. Está bonito. El pantano. Me gustó. Este también. Está bastante cute. Déjame ver. Cómo se ve el violeta. Aquí. Es. Yo diría. Que si tengo. Otra sim. La puedo poner. Esa ropa. A ver si puedo. Sacarle. El estilo. Porque sinceramente. No sé. Esto tiene una línea por el lado. Sí. Esto tiene una línea por el lado. La línea por el lado. No me gustó. Para nada. Y esto es como. Más juvenil. Diría yo. Porque miran esos colorcitos. Dios mío. Mis ojos. Cualquiera diría. Que un teletubi fosforescente. O neón. Vamos a ponerlo de esa manera. Es bien fuerte. Este color. No sé ustedes. Pero para mí. Este color. Es bastante fuerte. Miren esto. Es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Es lo único que puedo decirle. Ay Dios mío. Viaja de madraca. No quiero usar nada. Ok. Voy a cambiar la ropa. Y voy con el chico ahora. Ok. Del área de chica. Voy a empezar con el masculino. Ahora tenemos un nuevo cabello. Que es este. ¿Esto es un nuevo cabello? ¿En serio? En que lo pusieron para escapar de la nieve. Ok. Este me gustó mucho. Porque se parece uno de un contenedor personalizado. Que yo utilizo. Que es del creador Bebe Sims. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero si lo estoy pronunciando mal. Sorry. Este no me gustó mucho. Porque parece. Estilo. I know what you're next. Cuando se dejaba el cabello así. Como que larguito. O Jackie Chan. Es que no sé. Qué ponerle. O sea. Este cabello. Como que no sé. Parece la parte de atrás. De un árbol de navidad. Literalmente. Ustedes saben que siempre voy a ser sincera con ustedes. Así que pido disculpas. Si no les gustó lo que les estoy diciendo. Y miren. Esta pollina así. No sé. No me gustó. Anyways. Voy a estilo prediseñador. Primero. Y antes que todo. Miren. Esta ropa. Miren esta ropa. Parece. Un chico bueno. Me gustó este. Ustedes saben que yo siempre me inclino. Por el color negro. Así. Esto no me molesto para nada. Lo único que cambiaría. Serían los colores de los zapatos. Está bastante nice. Y no sé por qué. Pero este. El patrón que tiene en los bolsillos. Como que yo lo he visto anteriormente. En otras ropas. O no sé si estoy mal. Ustedes me corrigen en los comentarios. Esta ropa me encantó. Porque parece como para una persona. Un cinturista. Y me gustó esta combinación. Esta combinación. Está sumamente cool. Y esta también. Me gustan esos colores. Que no son tan brillantes. Con mi ojo. Como yo le digo. Y. Esta está bonita. Miren esto. Está bien bonita. Yo no soy persona que me gusta el rosita. Se lo digo sinceramente. Pero es algo bastante bonito. Y combina bastante bien. Se lo tengo que decir. Tengo que dárselo. A las personas que eligieron. Esa combinación. Miren esta parte de arriba. Para varones. Oh. Me gustó este. Está bien bonito. Pero siguen con los colores. Con mi ojo. Como yo digo. Ok. Los colores con mi ojo. Son los neones. Que ahora mismo. Ustedes ven que están bien brillantes. Pero también puede ser. Por el mod. Que tengo para el cast. Para que las luces. Se vean totalmente diferentes. Que puede ser eso. Pero yo lo utilizo. Para las fotos. De que tomo en el área del cast. Para las miniaturas. Y esa cocina. Ok. Este me gustó. No sé por qué. Pero me gustó. Y hay un montón. Tipo. De colores. Dios mío. Ese blanco me mató los ojos. Por Dios. Tenemos otra. Parte de arriba. Diferentes tonos. Como pueden ver. Bastante nice. 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 Ok. Está sumamente nice. Esto me gustó. Los colores. Estoy pasando un poquito más rápido. Miren esto. Es como si fuera. Una parte de arriba. Una bata. Un poquito abierta. Y cosita así. Me gustó esta. Qué lindo. Esto parece una camisa de Adidas. Literalmente. Y miren. Tenemos una camisa. Nueva. Esta me gusta un montón. Me gusta la decoración parte de atrás. Parece un Jinjin. Qué cool. En serio. Está bastante bonito. Parece un Jinjin. Ok. De ahí pasamos con esta ropa. Oh my God. Oh por Dios. Ok. Tenemos esta. Que fue la que se enseñe ahorita. Ay. Esta rosita. El negro me encantó. Ay mira qué cute. Mira este color. Me encantó. Ok. Tenemos ropa para los vendedores de comida. Y esas cositas. Qué cute. En verdad. Está bastante bien. Me gustó. Oh my God. Esos colores están bien fuertes. O sea. Era la iluminación. No tengo ni idea. Esta ropa está bastante nice. Fíjense. Es así. Pero está bastante nice. Sigo diciendo que esto es parecido a una ropa de Animal Crossing. No sé por qué. Y aquí tenemos. Oh my God. La ropa de. Ir sesquiar. Y la. Mi querido amiguito. Ok. Esto. Tenemos la parte de abajo. Tenemos unos cuantos pantalones. Yes. Pantalón nuevo. Y está bonito. No me da grima como a veces. Este pantalón está bastante bonito. Me gustó mucho el blanco. Porque hay blancos en el juego que son como grises. Parecido a esto. Tenemos este nuevo pantalón. Tenemos este. Estoy pasando un poquito rápido. Porque ya mismo va a ser hora. Que venga mi pareja a almorzar conmigo. Y después continúo grabando. Y aquí tenemos otros pantalones. Bastante nice. Tenemos alguna. Lo mismo que la chica. Ok. Y que tenemos aquí. Tenemos zapatos nuevos. Así solamente parece los bomberos de los Sims. O sea. Con la parte de estas así. Y unas botas. Se parece a los bomberos de los Sims. No sé por qué. Pero sí. Está bastante nice. No voy a verificarlo todo. Porque viene haciendo casi lo mismo que vimos hace un segundo atrás. Estoy poniendo ropa rápidamente a este chico. Solo por cuestiones de que esté vestido. Para que YouTube no se ponga un poquito jodón. Porque no sé si ustedes saben. Pero YouTube se pone un poquito jodón. Muchas veces. Y entonces. Esto quiero ver. Tenemos los cascos. Que son muy parecidos. Y le puse este casco de por sí. Ok. No creo que haya alguna barba nueva. No creo que hayan puesto barba. Estas son las barbas de contenido personalizado. Yo no creo que vaya a salir de las barbas mías. Porque yo tengo un montón de barbas. Para mi Sim. Y déjame decirle que yo soy celosa con las barbas. Que utilizo para ello. Maquillaje. Pues creo que no voy a tener ningún otro maquillaje. No. Y ahora voy a jugar con genética. Y voy a crear unos niños. Ok. Y para los niños no tenemos aspiraciones. Pero tenemos los mismos rasgos. Del padre o la madre. Y le voy a colocar correcto al chico. Y entonces ahora vamos a ver cabellos. Y lo creé aleatorio. Porque yo dije no me voy a tardar mucho. Y estos son los cabellos. Voy a ponerlos todos. Que sean hombres y mujeres juntitos. Y son los cabellos convertidos de grandes a chicos. Y como pueden ver. Hay diferentes tipos de cabellos. Pero me encantó este. Sinceramente hasta ahora viene siendo mi favorito. Ok. En sombreros vamos a ver. Tenemos un conejito. Bastante bonito. Y vienen de diferentes colores. Como pueden ver. Me encantó el amarillito. Y tenemos este sombrero. Que es de seguridad. No tenemos accesorios. Ni maquillaje. Entiendo yo. Entonces vamos a pasar en el área de la ropa. Voy a ver contenido prediseñado. Tenemos esta ropa. Que está bastante bonita. Es una conversión de adultos a chicos. Y entonces aquí tenemos otra ropa. Bastante nice. Me gustó. Y no tenemos más nada. Entonces. Ahora voy a la parte de arriba. Hay muchas ropitas. Fíjense. Yo pensaba que no iba a tener tanta ropa. Pero no trajo maquillaje. Que eso es un mar para mí. Esto. No sé para ustedes. Pero yo siempre busco maquillaje nuevo en mi juego. Y pues. Si no hay maquillaje. Me siento como que. Y aquí. Me siento como si estuviera jugando Minecraft. No sé por qué. Esto. Esto está bonito. Fíjense. Esos colores. Para niños. Tenemos esta ropita. Que nice. Yo sé que debe haber ropa para. Creo que es para bebés. Si no me equivoco. Que ya mismito vamos a verla. Dios mío. Los colores. Por qué rayos. Yo los pusieron tan brillantes. No tengo ni idea. Voy a ver los pantalones. Antes de proseguir. Tenemos un guante. Igual que la madre y el padre. Y tenemos este nuevo pantalón. Y creo que es este. Hmm. Interesante. Y zapato. Le voy a poner ropa al niño ahora. Porque no quiero que YouTube se ponga un poquito jodón. Y. ¿Qué le puedo decir? Me gustó alguna ropa. No toda. Bien. Pienso que. Le hubieran puesto. Unos colores. Diferente. Como le digo. No sé si es por el mod. Que estoy utilizando. De. El brillo en el caso. Que puede que sea eso. Y. Nada. Esto. Como pueden ver. Este chico. Está. Bastante preparado. Y esas cosas. Creo que no tenemos más nada. Voy a crear. A una pequeña niña. Ok. Decidí crear. Esta pequeña niña. Aleatoria. Y no tenemos nuevo rasgo. By the way. Lamentablemente. No tenemos rasgo. Yo hubiera querido. Tener algunos. Que otros. Pero. Nada. Voy a ver. Si hay cabello. Y como pueden ver. Tenemos uno. Que son las conversiones. De adulto a pequeño. Me encantó. Este cabello. Es sumamente cute. Y se ven. Los niños. Bastante bonito. Tenemos sombrero. Vamos a ver. Que sombrerito tenemos. Tenemos el conejito. Nuevamente. Bastante bonito. Accesorios. Vamos a ver. Si tenemos alguno. Y no tenemos accesorios. Ok. En estilo prediseñado. Tenemos uno aquí. Bastante nice. En la parte de arriba. No tenemos nada. En cuerpo entero. Voy a ver. Tenemos alguna que otra cosita. Bien abrigada. La niña va a estar. También nice. Esta ropa. Me gustó. Y esta es como para estar. En la casa. O salir de paseo. Miren este. Pequeño. Traje. Un kimono. Un kimono. Un kimono. En verdad que no se los nombre. Así que pido disculpas. Entonces. Aquí tenemos. Una ropita. Que la podemos utilizar. Para dormir. Esas cosas. No sé por qué. Pero me encantó. Esta ropita. Se ve bien cómoda. Y tenemos. Unas nuevas botas. Y unas nuevas chancletas. Entonces. Esto. Ya veo que no tenemos. Más. El gorrito adicional. Que serían este. Que es el conejo. Y más nada. No sé por qué. Pero esta niña. Parece que está enojada. Y literalmente. Uh. Miren esto. Tienen una mochila. De la mascota. De como. Derry. Es que se llama. Y déjenme decirle. Que estos dos niños. Parecen un palumpa. Con el color de piel. Que tienen. Que me imagino. Que es contenido personalizado. Porque. Mi film. No se ve así. Y es contenido personalizado. Esto. Y nada. Esto. Hasta este momento. Es mi review. De. Escapada en la nieve. Pido mi disculpa. Porque estoy haciendo. Mucho corte. Pero es por los ruidos. Y además de eso. Estaba mirando. Cada. Cositas. Que encontraba. Nada. La segunda parte. De esta review. La voy a hacer. De una manera diferente. Voy a hacerla. Con Trevor. Y su hijo. Porque. Están. De vacaciones. En Comodery. Y lo voy a hacer. De esa manera. Para que ustedes vean. Ok. Y nada. Mis amores. Si les gustó el video. Por favor. Den un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y los ver a todito. En el siguiente gameplay. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.